Sí, nosotros asumimos con el Intendente Martín Llargora el 10 de diciembre del 2019 con una ciudad que tenía como parámetro para que se tome la dimensión el triple de basurales a cielo abierto que de centros de salud periféricos. Más de 118 centros de salud, había más de 360 basurales, un sistema cloacal que estaba colapsado, con contaminaciones al río Suquía y hacia la laguna Mar Chiquita, por lo cual obviamente, además de la emergencia económica, declaramos la emergencia económica, ambiental y sanitaria, porque todos sabemos que el daño del medio ambiente altera gravemente la salud. Y bueno, comenzamos a trabajar, hicimos una profunda reestructuración, llevamos adelante una obra importante junto a la provincia y la nación que fue la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento cloacal Bajo Grande, una de las más grandes de la Argentina, que permitió comenzar a normalizar la situación, obras y además remediar todos esos basurales a cielo abierto y transformarlos en lugares de esparcimiento. Además, impulsamos fuertemente la economía circular, con orgullo, en plena pandemia organizamos la primera cumbre mundial de economía circular, ya este año organizamos la segunda, donde interactuamos con muchísima gente de todo el mundo y donde Córdoba comenzó a liderar un proceso de transformación. Creamos un instituto de protección ambiental, que es una especie de policía ambiental, que actúa en instancias de algo que también creamos que es el primer juzgado de faltas ambiental de la ciudad, donde comercios, industrias, que contaminan el ambiente, obviamente son apercibidas y luego sancionadas, en pos de mejorar la calidad ambiental de la ciudad. También recuperamos la Universidad Libre del Ambiente, hicimos una decisión importante que fue cerrar al público el zoológico y transformarlo en el ente Bío Córdoba. ¿Qué es esto? Primero, agrupar en la ciudad los grandes espacios verdes que son el Parque Sarmiento y la Reserva San Martín y nuestro zoológico que tiene profesionales, veterinarios, biólogos, ponerlos a trabajar justamente para la recuperación de las especies que están allí, pero también con todo lo que rescata nuestra policía ambiental y muchas veces con todos los animales que padecen, lamentablemente en este año que ha sido muy seco, los incendios que ocurren en toda la provincia de Córdoba. Las especies que son rescatadas son llevadas al ente Bío Córdoba, allí se recuperan y luego vuelven a ser puestas en su hábitat natural. Así que estamos muy orgullosos, estamos creando el primer parque industrial de la economía circular y como gran decisión económica este año, somos el primer municipio que lanzó, puso un bono verde por 2.000 millones de pesos a una tasa muy baja, 36 meses, que tiene como finalidad la inversión de ese dinero, llevarla a todas inversiones que tengan obviamente disminución de impacto ambiental, compra de luces LED, obras de saneamiento cloacal y la inversión que tiene que ver con nuestro parque de la economía circular y todo lo que tiene que ver con energías alternativas. Otra de las cuestiones que usted destacó en la charla tiene que ver con la elección de la mayoría de los argentinos, de gran parte en realidad de los argentinos, de ir a estudiar a la ciudad de Córdoba. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, nosotros tomamos una decisión estratégica convencidos que esa es una fortaleza de Córdoba, tener gran cantidad de oferta universitaria, tanto público como privada. Decidimos que Córdoba sea la ciudad del conocimiento. Estamos llevando adelante una alianza estratégica con todos nuestros rectores de las universidades. Antes de asumir, dos días antes de asumir, Martín Llargora se reunió con todos ellos, decidimos avanzar a favor de la ciudad y en ese sentido hoy tenemos un gran nivel de inversión en lo que es la industria del conocimiento. Estamos trabajando profundamente en una reestructuración y adecuación del sistema educativo municipal, incorporando ciencia y tecnología porque entendemos que hoy la industria del conocimiento va a constituir un gran aporte al desarrollo local y obviamente a que vivamos mejor en nuestra ciudad. Así que estamos convencidos que todo el capital que se aporte desde el conocimiento, desde la ciencia, tiene que tributar, entre comillas, a vivir mejor, a vivir bien en una ciudad y eso es lo que estamos haciendo en Córdoba. Y una ciudad tan grande como Córdoba, entiendo que hay mucha planificación y puntualmente yendo a lo que fue este evento que se habla del desarrollo tecnológico, de la innovación, pensando en mejorar la calidad de vida del ciudadano, ¿usted con qué se encontró aquí? Bueno, acá me encontré con la enorme posibilidad de interactuar, de articular, algo que nos gusta hacer en Córdoba. Nosotros con el Intendente Martín Llargora hablamos de estado presente y comunidad organizada en una sinergia, no por carriles separados. La articulación, la posibilidad de escuchar, la posibilidad de intercambiar y lo digo con mucho orgullo, hoy no hay que inventar nada, hay que tratar de adecuar o copiar experiencias que han sido fructíferas en otras ciudades, adaptarlas. Nuestra ciudad tiene una enorme historia, va a cumplir 450 años, tiene una superficie muy grande, por lo tanto hemos tomado muchas enseñanzas de ciudades que se han descentralizado, que han desconcentrado sus servicios para estar cerca de la gente. El paradigma de las ciudades de 15 minutos para nosotros es un desafío y la ciudad de bolsillo también. Estamos incorporando mucha tecnología para que la gente, desde pagar los impuestos, los servicios, acceder al servicio de transporte a través de una aplicación que hemos creado que se llama Mi Bondi, para que la gente sepa a qué hora llega el colectivo, dónde está, y ahorre tiempo y mejore su seguridad, son inversiones necesarias y fundamentales para vivir mejor. Nosotros queremos que la gente de la ciudad viva bien, que viva conectada y este espacio, esta posibilidad de, primero, encontrar proveedores de todo el país que nos puedan mejorar la oferta de servicios, es una excelente oportunidad. Pero también intercambiar, interactuar con intendentes de otras ciudades, de otras provincias, es una experiencia realmente muy importante y que nosotros queremos aprovechar.